Voy a darle la bienvenida a Mauricio Mulder. ¿Cómo está, congresista Mulder? Usted imagino que está celebrando. Bueno, no, pero sí con la satisfacción de saber que hay ahora tendencias de carácter universal que establecen que los debidos procesos se tienen que empezar a cumplir en todo tipo de instancias de investigación, y no solo en el Poder Judicial, y que esto se va convirtiendo ya no solamente en un acto aislado, sino en una tendencia que viene de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y ahora el Poder Judicial. Pero usted prácticamente en el caso de Javier Díaz Canseco le había dicho, no uso esa frase, pero se burló mucho del juez Velázquez y ahora, claro, para usted es el héroe, ¿no es cierto?, el que ha devuelto la dignidad al Poder Judicial. Cuando hubo el caso de Javier Díaz Canseco hubo una diferencia sustantiva en el fallo de él, que él ordenó que la comisión de ética del Congreso fallase en un sentido distinto. Eso sí es inaceptable. Ahora lo que ha hecho se ha cuidado mejor y ha establecido que lo que no se cumple con el debido proceso se anula, y lo ha anulado. Que al final fue lo que hizo en segunda instancia con el caso de Javier Díaz Canseco, y en ese momento ya sí esa era también una sentencia que había que respetar. Y de hecho, todos los que ahora critican la sentencia del señor Velázquez, en ese momento sí saludaban, que muy bien, con el caso de Díaz Canseco, que ahora sí se ha corregido, pero esos mismos ahora dicen, no, ¿cómo es posible? Ese juez es un prevaricador. O sea, lo ancho para mis amigos y lo angosto para mis enemigos. Bueno, pero el juez ha dicho que se tienen que corregir, ¿no es cierto?, los vicios, pero Alan García no está librado, ¿no?, aunque ustedes ya están cantando la historia. Bueno, a ver, que librado no es un término que yo usaría. Alan García lo que ha dicho es, señor, usted me está investigando durante dos años, no me dice qué me imputa, no me está facilitando mi defensa, y entonces yo no puedo defenderme bien. Pues le ha dado la razón, ¿ya? Ahora, este... Por este tema de que si no se explica bien, estaríamos en la figura de la indefensión y cualquier ciudadano no podría articular una buena defensa propia, ¿no es cierto?, si no te dicen por qué te están acusando, ya. Si el señor Tejada, en lugar de salir a decir esto no se acepta, la intromisión no la aceptamos, que los fueros del parlamento, etc., en lugar de haber dicho eso, hubiese dicho, muy bien, acato la sentencia y voy a citarlo con estas prerrogativas, no le hubiese pasado esta segunda anulidad. Bueno, pero dice que se van a corregir las cosas. No, ya no, pues. Porque si no la corregiste en la primera y volviste a citar y lo hiciste mal y te vuelven a decir que no lo estás haciendo, esto no es un tema de que hasta que lo hagas. O sea, ya se acabó, pues. Ya no cumpliste, ya precluiste, ya se acabó tu comisión, ya emitiste tus informes, lo hiciste mal. O sea, Alan se salvó. Bueno, según nuestro criterio, Alan García está, digamos, sometido a todos los vaivenes de la política, pero es evidente de que no lo van a poder acusar ni inhabilitar, que es lo que están buscando, con arreglo a derecho. Bueno, pero Tejada ha dicho que... Por eso quiero decir, porque lo podrán inhabilitar sin arreglo a derecho. Pero, este... Pero usted ya estaba temblando. Eso será un hecho político. Un hecho tenso y que quizás lo más probable era que políticamente se lo inhabilitara. Pero yo siempre he dicho que eso es solamente en términos políticos, y siempre he dicho que esa inhabilitación solo va a tener efecto dentro de las paredes del Parlamento. O sea, a usted le queda claro que si todo iba bien, Alan, pues... Pero no, pero cuidado, es bien sutil. No por este fallo, ¿sabes por qué? Es por otra cosa. Yo creo que las inhabilitaciones ya no tienen efecto porque el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no el juez Velázquez, este es otro tema, han dicho que no se puede inhabilitar a nadie si la conducta inhabilitante no está previamente establecida en una ley. Ya es ilegal con lo que está haciendo el congresista Julga, por ejemplo. Él interpreta que tal artículo y tal otro artículo de la Constitución han sido violados y presenta una Constitución Constitucional. No señor, ahora se tiene que establecer cuáles son las infracciones constitucionales para que las personas sepan cuáles son los actos en los que no deben incurrir para que puedan ser juzgados si es que incurren en ellos. Esa es la norma actualmente. O sea, la infracción constitucional tiene que estar previamente tipificada en una ley y no está, no hay ley de infracción constitucional. Entonces, eso es otro tema. Yo digo... O sea, para usted, el haber indultado a cabecillas narcotraficantes no fue pues una... No está establecido en ninguna ley. No fue una aberración. En ninguna ley dice que eso es una infracción constitucional. Sí, pero ¿no se supone que no debemos de indultar a narcotraficantes? No. O sea, para usted estuvo bien. La facultad del presidente de la república de hacer indultos es ilimitada. Ahora, si tú sacas una norma que dice... Pero un momento. Perdón, si tú sacas una norma que dice, no se puede, es ilegal hacerlo y el presidente de la república no lo puede hacer, entonces, a partir de que se da esa norma, entonces el presidente no lo puede hacer. Pero tú no puedes interpretar después de que se ha hecho el acto que no se debe hacer. Se tiene que establecer antes. Pero un momentito, hay criterios, ¿no? O sea, los indultos... Los criterios los señala la ley. Sí, pero un presidente no tendría por qué indultar a los cabecillas de narcotraficantes si es que estamos luchando contra el narcotráfico. Pero ese criterio, te reitero, no hay ningún impedimento legal. Esos criterios que tú dices tienen que estar previamente establecidos en una ley. ¿Por qué? Porque la prerrogativa del indulto es una prerrogativa presidencial que la han ejercido todos los presidentes, incluidos narcotraficantes. No hay presidente que no lo ha hecho y el propio Ollanta Humala ha indultado narcotraficantes, varios de ellos cabecillas extranjeros. ¿A quiénes? Hay una lista de 68 que en el Congreso nosotros le hemos dado a conocer. O sea, ¿Humala también ha indultado a narcotraficantes? Señor, por supuesto que sí. Por supuesto que sí lo hemos hecho, además, en el Congreso, con un pedido del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? O sea, ¿todos los presidentes están indultando a narcotraficantes? ¿Eso nos está diciendo? Indultan a delincuentes condenados que cumplen más de dos tercios de la pena. Ese es el mecanismo. No es que indulten a narcotraficantes a secas. Son delincuentes condenados que dentro de políticas de deshacinamiento se les manda a su país, se les da una oportunidad, etc. O sea, hay varios mecanismos. Puede haber errores, por supuesto que puede haber errores, pero no es ilegal. Pero lo que se planteaba en la megacomisión es que la comisión de indulto había funcionado como una estructura para delinquir, ¿no es cierto? Que había, de hecho... Eso tendrán que probarlo en el ámbito judicial y de hecho hay personas que están presas por eso, ¿no es cierto? Pero en la misma comisión no dicen que Alan García ha sido parte de esa estructura y no lo acusan de delito a Alan García. Lo acusan de infracción constitucional que, como te reitero, es una interpretación que se hace a posteriori de la Constitución. Pero ahí en ese tema a Alan García no lo están implicando de como que fuera parte de esa estructura. Tejada ha dicho que esto pues es terrible porque se demuestra que hay personas intocables en el Perú. El propio presidente Humala acaba de demostrar su fastidio y le ha recomendado que en lugar de escurrirse, ¿no es cierto?, enfrente la justicia. Bueno, pero por favor, Ollantumala no tiene autoría moral, pues. ¿Cómo va a decir Ollantumala que los políticos no se deben escabuller cuando él es el primero en haberse escabullido del tema del andaguaylazo? Por favor, con un habeas corpus que le presentó ante un juez provisional al que después le dio chamba, porque ese juez provisional trabaja en el Congreso, en la banca, el señor Edwin Yalico. Ese juez provisional le acepta un habeas corpus al señor Ollantumala basado, ¿sabes en qué? En la violación, acá está, en la violación a su debido proceso y a su derecho de defensa. Igualito a Ollantumala García. Y el juez dice, ¿sabe qué? Usted no debe ser considerado como autor inmediato de este tema del andaguaylazo, porque no lo citaron en la oportunidad que le correspondía citarlo. Y por eso lo extrae del juicio. La fiscal había pedido 15 años de prisión para Ollantumala, 15 años de prisión, y se salió de taquito, y ahora es presidente, y al hermano lo traiciona, lo manda a prisión, él es el que carga todo el peso, y encima los 160 procesados por el tema del andaguaylazo. O sea, no me va a decir a mí el señor Ollantumala, no se deben escabullir, por favor, eso es una escabullida, pero olímpica. Y el caso de Madre Mía, ¿no se escabulló también el señor Ollantumala? Pero ahí hubo un proceso, ¿no? El propio juez San Martín lo dijo de que no había lugar que... No, no. Sí, el propio San Martín. Compró testigos, o no hemos visto todos los videos. Ah, bueno, pero eso no fue demostrado. ¿Cómo que no fue demostrado un video en el que estás comprando el testigo no se demuestra? O sea, el testigo... Pero luego cambiaron de opinión, pues... Porque los compraron, pues... O sea, si yo digo milagro, fulano es culpable de tal cosa, y soy testigo porque yo he sido... Y de repente tú me ves a mí en un video recibiendo plata de fulano, y después digo, ya no es tan culpable... O sea, ¿tú no sospecharía de que me han comprado? Bueno, pues eso es lo que pasó con los testigos, por favor. O sea, para usted, Ollantumala, sí fue el Capitán Carlos y sí cometió violaciones a los derechos humanos a Madre Mía. Pero por supuesto que sí, si hay un montón de testigos que lo dicen y él no ha sido juzgado por eso. Si no es, si él es una persona inocente, ¿por qué no se somete a juicio? Sí fue juzgado, Mauricio. Lo que pasa es que los testigos cambiaron su versión. Pero por una coima, pues. Ya, pero... Que salió en todos los medios. Nadie dice nada por eso. Claro que lo dijimos en su momento. Y bueno, pues... Pero... ¿Y cómo? Y entonces, ¿te parece que un testigo se pueda retractar porque lo compran y no pase nada? Yo creo que esas cosas también son criterio, como tú señalas, ¿no? Son criterio. Entonces, un político no puede decir... No se escabullan otros cuando, por favor, tienes ese tremendo rabo de paz. Ya, pero... Y te pongo el otro caso que te lo había puesto yo en tu mismo programa. Y la denuncia que hace el señor Antonio Mori de que pagaba 20 mil dólares por cada avioneta que entraba y salía al Capitán Carlos. ¿Por qué hasta ahora nunca se investiga? Bueno, Antonio Mori está desaparecido, congresista Mulder. Está inubicable. Si pudiera encontrarlo hoy día, yo lo entrevistaría y le preguntaría. Bueno, pero no es cuestión... Es la visión de un narcotraficante. Sí, claro, pero hay que preguntarle siquiera, ¿no? Si es verdad o no es verdad. Porque con versiones de narcotraficantes han construido lo de los indultos. Sí, pero Alan dice lo mismo de Lambert, ¿no? Es un narcotraficante. Sí, pero con versiones de narcotraficantes han construido el tema de los indultos también. O son narcotraficantes, no son narcotraficantes los que han hablado. Igualito, pues. Entonces, hay que preguntarles. Entonces, a este señor, un fiscal... Yo respeto mucho la televisión y los medios periodísticos, pero primero hay que pedirle a los fiscales que los busquen, no a los periodistas. O sea, ellos tienen que comparecer a los fiscales. Ah, pero ya ve usted lo que está pasando en la fiscalía. Que busquen... Además, Peláez es amigo de Alan, pues, ¿no? No lo sé. Ay, sí sabe. Pues congresista Mulder, sí lo sabe. Sí es aprista. No, ¿por qué? Bueno, tenía un corazón aprista. Que haya renunciado su corazón. ¿Por qué va a tener un corazón? Nunca ha sido aprista, Peláez. O sea, el que tenga un hermano aprista, ¿lo hace aprista él? Tengo que ir a una pausa. Tengo que ir a una pausa. Pero cuando yo entreviste al presidente Ian Tumala, le voy a preguntar todo lo que usted está planteando, porque tengo mil preguntas. Pero en este punto es Alan García. Entonces, voy a dejar esta pregunta en el aire. Alan García dijo, yo me enfrento, investiguenme, párenme de cabeza, voy a la megacomisión, a la recontracomisión. Haido tres veces. Y ahí, pero ahora, se escabulle y dice, no, mis abogados, tengo dos, y hay un juez. Entonces, ahora, Chepibola, se acabó. ¿Por qué? Eso es lo que le quiero preguntar a Mauricio Mulder, ese cambio de actitud en el político. Ya regresamos. Gracias. Gracias. Gracias.